Bueno, como todos ustedes saben, y para los que no lo saben también, hemos alcanzado el break-in. El motivo de esta reunión, además de para festejar, es juntarnos todas las áreas de la empresa para compartir experiencias, visiones y marcar un camino hacia el futuro. Uy, perdón, es la tuya. Entonces, la idea de generar... Pequeñas y medianas empresas, grandes ilusiones. Nextelie está con ustedes.